Quiero que me beses amor mío, quiero que me abraces, tengo frío, el calor de tu cuerpo yo ansío, porque me haces sentir tanto bien, no recuerdes nunca tu pasado, no te alejes nunca de mi lado, piensa que naciste para mí, y que yo he nacido para ti, mi felicidad solo será, si mis labios te pueden besar, si mi amor en tu vida estará, por siempre hasta la eternidad, aunque el mundo deje de girar, las estrellas dejen de brillar, yo jamás te dejaré de amar, mi amor es cada día más. No recuerdes nunca tu pasado, no te alejes nunca de mi lado, piensa que naciste para mí, y que yo he nacido para ti, mi felicidad solo será, si mis labios te pueden besar, si mi amor en tu vida estará, por siempre hasta la eternidad, aunque el mundo deje de girar, las estrellas dejen de brillar, yo jamás te dejaré de amar, mi amor es cada día más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!